Hola, bienvenidos a Derecha a la Flecha. ¿Saben qué tienen que ver nuestros derechos con la Cartilla Nacional de Salud? Pues es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Derecha a la Flecha. Y un día en los dos derechos. Artículo 26. Todas las niñas y los niños tenemos derecho al beneficio de la seguridad social, teniendo en cuenta nuestra situación y nuestros recursos. Este es un documento oficial que se entrega de manera gratuita en todas las unidades del Servicio Nacional de Salud. No solamente sirve para saber qué vacunas nos deben de poner y cuándo. El objetivo de la Cartilla Nacional de Salud es promover el autocuidado a través de acciones de prevención, detección oportuna y control de enfermedades. Es un instrumento que facilita el seguimiento personalizado de nuestra salud. Y es para toda la población, sin distinción alguna. ¿Qué importancia tiene venir al centro de salud? Bueno, Diana, es importante acudir a nuestro centro de salud más cercano a nuestro domicilio para que los médicos oportunamente detecten alguna enfermedad que puede atacarnos. Nosotros en el medio ambiente estamos propensos a adquirir cualquier enfermedad. Para eso están las vacunas, para defender tu cuerpo y que las enfermedades no te ataquen. Desde que somos niños hasta que estemos viejitos, debemos de acudir a nuestros centros de salud a consulta médica. Normalmente debe de ser dos visitas al médico al año, aunque no te encuentres enfermo. ¿Qué papel juegan nuestros padres para hacer valer nuestro derecho? La importancia de tus papás durante el proceso de tu niñez, infancia, hasta la adultez, es muy importante para que tú seas un adulto sano y crezcas sin enfermedades que se presentan posteriormente en la vejez. Vaya que es importante venir al centro de salud. Tu nombre completo, Diana. Diana María. Muy bien, amiguitos, cuiden su salud. Hasta la próxima. El esquema actual de vacunación para menores de ocho años protege contra tres enfermedades que pueden ser mortales como la poliomelitis, el sarampión y la viruela. Recibir servicios de salud es nuestro derecho. Y nuestra obligación es dejarnos poner las vacunas y no comer tantos dulces ni refrescos. Mi mamá nos contó que aquí en Morelos están haciendo cosas buenas para la población. Por eso la Secretaría de Salud recibió un reconocimiento. ¡Vamos a ver de qué se trata! Hola, soy Isabel y soy la niña difusora del municipio de Jutepec. Me encuentro en la Secretaría de Salud del Estado de Morelos. Voy a entrevistar a la doctora Patty Mora, titular de esta institución. Hemos llegado a la oficina de la doctora Patty Mora. Vamos a preguntarle sobre nuestro derecho a la salud y el premio que recibió Morelos. Hola, Isabel. Hola, doctora. Buenos días. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. ¿Me podría decir qué es lo que está haciendo esta dependencia en materia de salud para las niñas, niños y adolescentes? Claro que sí, Isabel. Mira, la Secretaría de Salud tiene muchas acciones que están destinadas a estos grupos de edad, porque tenemos actividades en diversas instituciones. Nosotros tenemos tanto hospitales grandes como centros de salud un poco más pequeños y algunas acciones que hacemos en las comunidades con la gente. También la Secretaría de Salud tiene algunas actividades que son preventivas para evitar las enfermedades, otras que son ya curativas para atender a la gente y otras que son de rehabilitación, cuando ya las personas se enfermaron, las niñas, niños y adolescentes, y entonces hay que hacer rehabilitación. ¿En Morelos todas las niñas, niños y adolescentes podemos recibir atención médica de ser necesaria? Claro que sí. De hecho, tú sabes perfecto que uno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es el derecho a no ser discriminados y a ser atendidos en condiciones de igualdad. Entonces, hacemos todo un trabajo para capacitar al personal de salud y para que las áreas médicas estén destinadas a que siempre las niñas, niños y adolescentes son una prioridad. Entonces, sí, todos sin discriminación alguna, no importando ni su religión, ni su raza, ni su condición económica, reciben la atención que se merecen para que puedan prevenir, atender y restaurar su salud. Sé que Morelos recibió un premio por sus servicios de salud. ¿Me podría platicar un poco más al respecto? Sí, fíjate que recibimos un premio muy interesante y muy bonito porque es un premio que está relacionado con las acciones de prevención. Es muy importante atender la salud, atender a los enfermos, cuando una gente se opera o se enferma o sufre un accidente. Pero creo que una parte más importante es la prevención. Hay muchas enfermedades, casi todas las enfermedades se pueden prevenir. Entonces, este premio que recibimos fue por estas acciones que hacemos en materia de prevención. Es decir, cuando tomamos una muestra para que las mujeres, por ejemplo, eviten un cáncer, ya sea un papá Nicolau o que les hagan una revisión de sus pechos, una mastografía, eso implica una actividad de prevención. Cuando ponemos vacunas, eso implica prevención. Cuando ponemos estos módulos de atención a adolescentes, implica prevención. Cuando evitamos un embarazo no deseado, implica prevención. Entonces, todas estas actividades de prevención, los programas de nivel nacional, nos van calificando cómo vamos implementando cuántos hacemos, con qué calidad lo hacemos, con qué oportunidad los hacemos. Y fue por lo que nos dieron este premio, por todas estas acciones desarrolladas en 10 temas importantes que tienen que ver con enfermedades prevenibles y que con eso nos valió obtener el primer lugar a nivel nacional en materia de prevención a la salud. Ahora ya lo saben, la salud es un derecho que debemos hacer valer. Yo soy Isabel, nos vemos para la próxima. Caminando a la Excelencia 2016 es el premio que recibió la Secretaría de Salud del Estado de Morelos en la categoría de Evaluación Global. Morelos se llevó el primer lugar por ser el mejor en la aplicación y desempeño de programas de prevención y promoción a la salud. En cuatro años, el número de consultas creció 30%. Hay un servicio de atención médica de 24 horas los 7 días de la semana. Sitios localizados para atender partos en cualquier momento. Una red de ambulancias para traslados de pacientes. Se abrieron hospitales comunitarios y hubo una enorme mejoría en los servicios para adolescentes y pacientes con insuficiencia renal o con cáncer. Ustedes ya saben que este programa está dedicado a conocer los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y uno muy, muy importante es el derecho a la educación. En México, la educación es gratuita y obligatoria. Y como dijo Juan, es uno de los derechos más importantes. Ilústranos, Juan. Nos otorga igualdad de oportunidades. Y aún en las poblaciones más alejadas, marginadas o con muy pocos habitantes, las niñas, los niños y los jóvenes debemos tener acceso a la educación. En México hay una institución creada por la Secretaría de Educación Pública, que atiende a las poblaciones rurales de 100 a 500 habitantes, en las cuales no hay una escuela, ni la posibilidad de que los maestros lleguen para enseñar. Esa institución se llama CONAFE. ¿Qué les parece si vamos a conocer qué es lo que hace el CONAFE para garantizar nuestro derecho a la educación? Las y los instructores comunitarios del Consejo del Fomento Educativo, CONAFE, son jóvenes de entre 16 y 29 años con estudios medio superior que imparten clases a las niñas y niños de entre 3 a 15 años, que se encuentran en comunidades muy alejadas, tal como lo hace Lorena, en la comunidad de Santa Clara, en el municipio de Temisco, Morelos. Apenas había yo terminado la preparatoria y me dijo de CONAFE que es muy padre, que vas a comunidades, das educación, y la verdad se me hizo algo muy bonito y para mí un gran reto. A ver. Al principio me dijeron que si estaba segura de salirme de mi casa y que voy a estar lejos, que no voy a tener las comunidades que tengo ahí, que sí, que sí realmente estaba preparada. Y pues yo le dije que sí, que era un reto que yo quería emprender y que le iba a echar ganas. Pues me siento con una gran responsabilidad porque sé que todo lo que yo les puedo enseñar, que es la educación, va a ser un gran trabajo para ellos. Los padres de familia de la comunidad son parte fundamental para que los instructores comunitarios puedan desempeñar esta gran labor. Tratamos de recibirlos lo mejor posible, nos organizamos tanto para el hospedaje como la alimentación y pues tratamos de darle y atenderlos bien para que ellos se vayan contentos y se lleven una buena imagen de la comunidad, más que nada. ¡Qué afortunados somos por poder ir a la escuela! Y como dice mi mamá, hay que echarle ganas al estudio para poder ser buenos profesionistas. Y también de esa forma, hacer valer nuestro derecho a la educación. Ahora vamos a continuar hablando del CONAFE, pero queremos enseñarles unos cuentos. ¿Y por qué existen esos cuentos? Pues resulta que para apoyar el proceso educativo del CONAFE, en las comunidades rurales se formaron bibliotecas comunitarias gratuitas. Y eso dio origen a la Editorial CONAFE, que ahora cuenta con una gran colección de libros infantiles y juveniles. Son libros y cuentos fantásticos, con ilustraciones fenomenales. Los que tienen internet pueden entrar al portal Hacedores de Palabras. Ahí pueden escucharlos y verlos. Y para los que no tienen internet, les vamos a presentar un cuento de la serie Te Invito a Leer, que está produciendo el Instituto Morelense de Radio y Televisión, junto con la Editorial CONAFE. El cuento se titula Los Moños de la Hormiga. Te invito a leer. Hola, soy Natalia y hoy les voy a contar Los Moños de la Hormiga. Al barrer, una hormiguita, un centavo se encontró. Y con él, un moño rojo, presumidas, se compró. Se lo puso en la cabeza y en la puerta se sentó. Tan coqueta se veía que a todos enamoró. Al mirarla tan bonita, un borrego se acercó. ¿Te quieres casar conmigo? La hormiguita dijo no. Vino el perro, vino el gato y un gallito cantador. Ni el ladrido, ni el maullido, ni el cantar la convenció. A ninguno le hizo caso hasta que llegó un ratón. Ratón Pérez se llamaba. Ese sí que le gustó. Se casaron en la plaza. Una banda allí tocó. Y se fueron muy felices a su casa de cartón. Pero un día, de repente, Ratón Pérez se perdió. A la olla de frijoles, por goloso se cayó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño nos dice que el Estado deberá fomentar en distintas formas el desarrollo de la enseñanza secundaria y profesional. Existe otra forma de enseñar y son las telesecundarias. Pero, ¿ustedes conocen alguna? Yo no, ni sé cómo se enseña ahí. Por eso, ¡vamos a ver la siguiente cápsula! Hola, soy Tabata y estoy en la telesecundaria Lázaro Cárdenas. Y hoy vamos a conocer cómo se trabaja aquí. Acompáñenme. Por favor, todos saquen su libro de español. Este es mi salón y aquí mis compañeros y yo aprendemos diferentes materias, como español, matemáticas y química. Algo que lo caracteriza es que tenemos una televisión. Él es el maestro Martín y es el director de la telesecundaria. Hola, maestro. Hola. ¿Cuál es la diferencia de una telesecundaria a una secundaria general? La diferencia es que en la secundaria general hay un maestro para cada asignatura y en la telesecundaria hay un maestro únicamente para todo el grupo, para todas las asignaturas del plan. Este es el salón de habla de medios y estamos viendo el tema adicciones, causas y consecuencias. Dentro de los jóvenes, entonces van a trabajar, formamos equipos, trabajamos de tres, como se acomoden, para empezar a hacer la investigación. ¿Les gustó la clase? Sí, me gustó porque dice las causas y consecuencias de las drogas. Algo que caracteriza a la telesecundaria de Lázaro Cárdenas es que es una escuela incluyente. Ella es Nayeli y tiene discapacidad auditiva, pero esto no es una limitante para que ella pueda tomar las clases. Algo que hace especial a nuestra escuela es que en las clases se incluyen a compañeros que tienen alguna discapacidad. ¿Cuál es la importancia de que todos los niños, niñas y adolescentes hagamos valer el derecho a la educación? Bueno, es un derecho que está consagrado en la Constitución y ese debe ser fundamental para el desarrollo armónico e integral de todos los alumnos. Todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho. Hemos llegado al final de Derecha a la Flecha. Hoy conocimos que tenemos derecho a la salud y a la educación y que por fortuna en México tenemos muchos modelos educativos para estudiar y aprender. Ahora nos toca a nosotros los niños. Y a las niñas y los adolescentes. Hacer valer nuestros derechos, no solo exigiéndolos, sino practicándolos. Siendo responsables con nuestra salud y esforzándonos para ser mejores estudiantes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡P Planning! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!